El secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Alejandro Serrano García, informó que las distintas obras que ejecuta el gobierno del estado registran avances importantes en sus distintas etapas. Hay procesos constructivos de los cuales se les tiene que dar su tiempo para que vayan madurando y poder seguirla, y sobre todo en infraestructura. Sobre los trabajos en la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco y el nuevo Hospital General, Serrano García detalló. Prácticamente el fin de semana tendríamos dos etapas terminadas y el proceso a la tercera y la cuarta etapa. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.